Juan Pablo Arengo, un espíritu, imagino, mucho más reconfortado el de regatas, ¿no? Después de ganar esos últimos encuentros, el clásico, la amplitud con la que lo lograron ante Atenas, cambia seguramente la cabeza del equipo. Sí, creo que nosotros venimos trabajando hace trato con esa idea. Creo que, bueno, el partido ya con San Martín, el último partido acá en local, creo que hicimos una gran muestra de lo que podemos hacer, tanto ofensivamente como defensivamente. Creo que marcamos una intensidad muy grande y, bueno, creo que seguir por este camino sería lo mejor aceptable para el equipo. Sobre todo ahora que viene una Sevilla de cuatro juegos también como local, aparte de la que ya jugaron con Atenas, ¿no? Como para afianzar la posición que hoy tiene regatas. Sí, creo que ya hemos hablado antes de que nosotros tenemos que hacernos fuerte local, tenemos que poner a nuestro ritmo, tenemos que ser más fuerte. Creo que cometimos grandes errores con varios equipos y, bueno, creo que eso, dentro de todo, vamos mejorando un poco. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible para cerrar estos cuatro partidos locales. Necesitamos para nosotros, para el equipo, para poder seguir apreciándonos e ir para arriba. Creo que estos cuatro partidos van a ser importantísimos para nosotros. Da la sensación que regatas, si bien hubo encuentros en los cuales la defensa lo sacó a flote, cuando ataca y se siente cómodo en ofensiva es muy difícil que se le escape el juego. No, sí, creo que nosotros ofensivamente, cuando nosotros estamos un poco lúcidos y tomamos buenos tiros y estamos muy finos, creo que somos un equipo muy peligroso. Nosotros tenemos varios jugadores con mucha experiencia, con buena mano y, bueno, se hace un poco más fácil así cuando está más fino. Creo que eso deberíamos ser un poco más regular, pero creo que a pasar de la temporada lo estamos logrando. ¿Qué elegimos? ¿Y con respecto a la competencia en sí? ¿Quiénes ven como los rivales a vencer ya a esta altura de la temporada, que está bastante avanzada? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que jugar partido a partido. Nosotros tenemos todos los partidos claves, nosotros tenemos que mostrar lo que somos, tenemos que mejorar como equipo y que eso es nuestro objetivo principal. Creo que ahora nos toca Platense, después ya el clásico de nuevo y Boca, creo que son tres partidos durísimos en el cual nosotros teniendo la ventaja de localidad, nosotros tenemos que dar un pasito más en la actitud y tratar de llevarnos al partido para poder acomodarnos mejor. Gracias.